Estamos hoy frente a la Corte de Constitucionalidad presentando un recurso de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo 214-2024, porque violenta cuatro artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 2, 4, 152 y 154. Este acuerdo crea una instancia de análisis de ataques con el pretexto, la excusa de defender a aquellos que están relacionados con temas de derechos humanos. Sin embargo, puede ser una medida de discriminación, de censura para aquellos que opinamos distinto a la agenda que ellos defienden. Estamos conscientes que el Ministerio de Gobernación tiene que defender a la población ante cualquier acto de violencia, con lo cual nosotros estamos en completo acuerdo. Sin embargo, ante la situación que está viviendo el país de Guatemala con la ola de inseguridad y de violencia, creemos que el Ministerio de Gobernación tiene que defender a todos los guatemaltecos por igual y no solo a aquellos que piensan igual que él. Por esta razón, también creemos que el acuerdo puede presentar una gran amenaza para la libertad de expresión, la cual es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Así que estamos aquí y le pedimos encadecidamente a la Corte de Constitucionalidad que falle a nuestro favor y a la sociedad que no quite el dedo al renglón, que esté pendiente de aquellas acciones del gobierno, no solamente en el Congreso, que también es importante, sino los acuerdos ministeriales, acuerdos gubernativos de aquello que hacen los ministerios que muchas veces no nos damos cuenta.